Las cirugías andan más de moda que nunca, al punto que parece que ya todo mundo se las quiere hacer, aunque en ocasiones más que ayudarles, les terminan afectando en su imagen y quedando mal tras los procedimientos. Los casos son muchos, pero ahora la que está envuelta en este tema es Alejandra Guzmán, quien a través de un Facebook Live mostró su rostro y se pudo ver completamente cambiado y en lo que parecería ser muy cirugiado, al punto que sus facciones comienzan a perderse y su belleza natural, como muchos consideran entre los internautas, la está echando a perder. Y es que es evidente que el intérprete de grandes éxitos musicales luce un aspecto completamente diferente en su cara. Sus fans quedaron atónitos al mirar el rostro de la rockera, el cual luce irreconocible. Son varias las operaciones que dicen se realizó la cantante, unos comentan que se inyectó botox por toda la cara, incluso hablan de relleno de labios y hasta otras cirugías más drásticas. Fue tanta la sorpresa de sus fans que varios de ellos le escribieron mensajes referente a su nuevo rostro. ¡Qué horror! Estabas muy bonita, ya se te deformó la cara. ¡Qué decepción! ¡Tan bonita que eras! ¡No manches! ¿Por qué te dejaste que te hicieran eso? Y también tenías que ir a joderte el trasero que casi te cuesta la vida. ¡No jodas Guzmán! ¡No puedo creer que te hayas hecho esto! ¡Ale, por favor ya no más botox! ¡Tienes una cara hermosa y lo lograste! ¡No se te ven arrugas, pero ya empezaste a cambiar esos pómulos porque están súper pronunciados! ¡Pero qué demonios te pasó en la cara! ¿Por qué no envejecer con dignidad? Fue lo que le dijeron a algunos de sus propios seguidores en redes sociales, pues no pueden creer el drástico cambio que tuvo la Guzmán en su rostro, y que parece para sus fans no fue del todo para bien. Y es que su rostro se ve muy diferente a como nos tenía acostumbrados, y habrá que esperar que ella dé declaraciones para que confirme o desmienta esto, pero parecería innegable por la forma que tomó su cara que los procedimientos estéticos esta vez sí que fueron muy exagerados. ¿Y a ustedes qué les parece el rostro de Alejandra? ¿Creen que sea simplemente el paso de los años naturalmente, o que en verdad se hizo varios arreglitos por no decir desarreglitos? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.